El Museo de Ciencias Naturales de la capital argentina, Buenos Aires, tiene un nuevo inquilino. Es una réplica de un Tuarangisaurus, un reptil marino que habitó en los mares de la Patagonia hace millones de años. Tuarangisaurus era un animal de tres metros de largo y recuerda, en su aspecto general, quizás en su rol ecológico más que nada, al de los actuales lobos marinos de las costas patagónicas. No tiene relación de parentesco estrecha con ellos, para nada, es solamente desde el punto de vista del rol ecológico que cumplieron. Se alimentaban de peces y los plesiosaurios seguramente que hacían esto, en especial tuarangisaurus. Los fósiles de este extraordinario especimen fueron hallados hace más de una década en la provincia de Río Negro por el director del Museo de Ciencias Naturales de la Marque, Héctor Cabasa. Hicimos reconstrucciones de las partes que faltaban y posteriormente una réplica en poliuretano expandible, que es un material muy liviano, pero muy fiel cuando copia la superficie de los huesos. Y de esa manera pudimos montar el esqueleto de esta criatura. Es la primera vez que lo tenemos aquí, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. ¡Gracias!